Como todas las semanas Isidro, pues tres aspectos para que el aficionado que está ahora en su casa sepa a qué se enfrenta hoy el Real Madrid y Balompié. Desde el estilo de los datos y jugadores que suelen destacar en el equipo del Atleti y Marcelino. Lo traemos primero desde su último partido. 0-1 pierde contra el Sevilla con un 11 muy parecido al que dispone hoy el técnico local. Fíjate cómo las maneras de llegar son superiores. El Atleti tiró 13 veces entre los tres palos por seis del Sevilla, lo cual desencadenó esa manera de encarar la semana pensando que la falta de eficacia estaba condenando al equipo del Atleti. Por banda izquierda, muy profundo. Un equipo que además necesita, como están viendo en imágenes, por dentro numerosos efectivos. Esa es la manera en la que Marcelino está intentando dar la vuelta a la falta de eficacia. Acumular muchísimos efectivos. Ahí Raúl García se antoja fundamental. Es un jugador que va a abandonar la parte del ataque, como suele hacer Julián José en nuestro Betis, para superar alguna línea de presión. Otro escenario, el empate ante Getafe. Fíjense además que no estamos trayendo victorias porque hace mucho que nos gana el equipo de Marcelino. Parecido en los nombres propios, alguna variante en los laterales, pero siempre la misma hoja de ruta. Intentar tener el control del carril central. Y no lo está consiguiendo, no lo está consiguiendo porque al final tener el balón es para llegar a portería rival y materializar algunas de las múltiples ocasiones. No está cómodo el equipo del Atleti y eso que antes Getafe tuvo más equilibrio por los costados, por las dos bandas. El 1-4-4-2 se ve perfectamente en esta radiografía, en ese empate que estamos diciendo. Como hay dos futbolistas en la banda derecha, dos futbolistas en la banda izquierda y dos en el centro del campo. Es el once más equilibrado que ha presentado Marcelino en las últimas puestas en escena. Y la derrota contra el Real Madrid, todo un Real Madrid, al cual Marcelino intentó arrebatar el esférico, no lo consiguió. Que disparó muchísimo a puerta, de nuevo sin eficacia, pero que buscando redoblar esfuerzos, sobre todo por los costados. Y ahora cuando pasemos y vean la escenografía en la parte media, se van a dar cuenta que pese a ser muy profundo, en este caso por banda diestra, intentó por el carril central de nuevo arrebatar, no solo el balón, sino sobre todo, si hay perfectamente el dominio de esa parte del terreno de juego. Un pívote defensivo puro, falta de equilibrio en las transiciones, sigue dando vueltas Marcelino a la manera de hincar el diente a los rivales, no lo está consiguiendo y hoy Pellegrini quiere ganar esa parte central con futbolistas como William Carballo, Guido, El Fekir. Bien, batalla en la parcela ancha del terreno de juego, esperemos que sea el Real Betis Balompié que se lleve el gato al agua. Momento saludo, hoy queremos mandar un afectuosísimo saludo a la familia de nuestra querida Manuela, gran aficionada del Real Betis Balompié, que nos ha dejado fiel oyente de la radio.